En estos momentos comenzamos con la pintura de la fachada de Rivadavia gracias a la Municipalidad de San Carlos Centro que nos donó toda la pintura nosotros comenzamos a darle una fachada distinta, un aspecto distinto para poder dar inicio, como decís vos, al comienzo del ciclo de activos, si Dios quiere, 2021. Nos estamos preparando ya hace bastante en distintos aspectos para tener la seguridad de higiene que se merece el trabajo en la institución estamos haciendo protocolo desde el año pasado y este año nos abocamos a un grupo de colegios privados de Santa Fe para todos tener los mismos lineamientos, las mismas pautas después cada escuela, cada institución lo va a adaptar de acuerdo a su espacio físico nosotros gozamos con una manzana completa donde el colegio puede organizar y planificar la entrada de los alumnos por una puerta, la salida por otra mientras se va haciendo la ventilación y la limpieza ya hemos adquirido los sanitizantes que se llaman para el lavado o higiene de las manos con alcohol las alfombras, ¿no es cierto?, que todo protocolo exige y bueno, estamos con los termómetros también para tomar la temperatura, todo el personal que ingresa y bueno, estamos trabajando en eso como para dar inicio al ciclo lectivo 2021 Una de las cosas que se habla es de un inicio lectivo presencial pero sin dejar de lado lo virtual, por lo menos los primeros meses Sí, todavía no tenemos, digamos, una definición desde el Ministerio de Educación que nos dijeron que estemos atentos a los primeros días de febrero donde ya va a haber, digamos, pautas más claras por ahora estamos trabajando como para empezar con todo con lo presencial y con lo virtual pero bueno, ya vamos a ir viendo qué pautas nos llegan desde el Ministerio de Educación para ir adaptándonos Aproximadamente, en un número aproximado, ¿cuál es la matrícula con la que cuenta el Colegio Corazón de Jesús? Sabemos que aquí acuden niños desde el nivel inicial hasta la secundaria ciclos completos Claro, nosotros con los tres niveles contamos con 800 alumnos en la institución entonces, bueno, hay que organizar cómo va a ser el acceso cuántas horas van a venir cómo van a ser la distribución, digamos, de las aulas es una tarea bastante ardua, bastante compleja pero todo para garantizar que todo salga de la mejor manera posible por eso lo primero que vamos a hacer en febrero es una concientización y una capacitación para los docentes con un personal especializado en higiene y seguridad Bien, bueno, lo que mencionabas un instante vemos la gran dimensión que tiene la institución educativa y esto permitirá seguramente que con mayor comodidad o con mayor facilidad puedan elaborar protocolos incluso pensando en aulas abiertas, en aulas burbuja, al aire libre bueno, las dimensiones permiten que tal vez se pueda pensar en una presencialidad a no muy largo plazo Claro, y además ya vamos a poner en funcionamiento el Zoom que nos llegamos a inaugurar por todo esto de la pandemia que ya está, digamos, en condiciones de poder comenzar a funcionar como decís vos, los espacios son amplios y nos permite por lo menos en el inicio comenzar bien la distribución de los distintos grados Bueno Alicia, muchísimas gracias y éxitos en este 2021 en este nuevo ciclo electivo que estará a punto de comenzar No, gracias a ustedes y quiero volver a agradecer a la municipalidad que otra vez nos está brindando una ayuda económica porque es muy relativo, muy significativo todo el aporte que nos han hecho con la pintura Gracias a ustedes y gracias a la municipalidad